Ya me habían operado en otras ocasiones y no había sentido miedo. En esta ocasión sí tuve mucho miedo. A principios de este mes, Leticia Calderón dio a conocer que tuvo una cirugía. A pesar de que ella publicó en redes sociales que todo estaba bien, sus fanáticos se preocuparon mucho porque ella no mencionó la razón por la cual estaba en el hospital. Cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos. Sin embargo, el día de hoy reveló a través de diferentes medios de comunicación que la tuvieron que operar para retirarle unas pequeñas piedras en la vesícula. Leticia Calderón ha tenido anteriormente otras cirugías, pero esta fue muy diferente. Leticia comentó que por primera vez tuvo mucho sentimiento y hasta dejó instrucciones de qué hacer cuando llegue el momento en el que ella ya no se encuentre en este mundo. Legalmente le pueda corresponder al papá, pues en esta situación pues él no puede, ¿no? Leticia platicó que para la cirugía ella no estaba para nada nerviosa, pero que de repente le entró esa cuestión de preguntarse, si falto yo en este momento, ¿quién será a cargo de mis hijos? Recordemos que la guapa actriz tiene dos hijos, los cuales son Luciano y Carlo. Carlo sabe perfectamente lo que tengo, para quién es, qué tiene que hacer. Debido a esta cirugía, Leti comenzó a pensar, ¿con quién se quedarían a cargo sus hijos? En esta entrevista ella platicó que estarán a cargo de su familia, y no de su exesposo, el abogado Juan Collado. Me operaron porque tenía piedras en la vesícula que transmutan. La guapa actriz platicó que ella tuvo que tomar esta decisión, porque ahorita Juan Collado no está en toda la disposición. Recordemos que anteriormente el abogado fue vinculado a proceso, por presuntos actos de operación, con recursos de procedencia desconocida. Debido a que Juan Collado actualmente se encuentra dentro de las instalaciones de la policía, sea como sea, él no podría hacerse cargo de sus hijos. En esta entrevista Leti platicó que ya le dijo a Carlo, ¿qué debe de hacer con sus propiedades? Después de la enorme preocupación que nos generó a través de redes sociales publicando su fotografía, estando en la cama del hospital, Leti nos platicó por qué razón exactamente visitó el quirófano. Aprovechando ya las cámaras y micrófonos, y despejándonos un poquito de la preocupación que nos dio, la actriz de 53 años de edad externó sus deseos de tener una pareja sentimental. Leti contó que ella nunca ha sido una mujer muy noviera que digamos, que ella es muy feliz y no necesita un hombre para hacerlo aún más. Actualmente Leti Calderón sigue en un proceso de recuperación, porque aunque la operación fue relativamente sencilla, al final sí o sí estuvo en un quirófano. De hecho, para calmar un poquito a sus seguidores a través del programa de Maxine Woodside, la periodista aseguró que todo se vea tratado de un contratiempo de Leti con la vesícula. A través de su programa radiofónico se mencionó lo siguiente, le empezaron unos florcitos, entonces fue al doctor y le dijeron que era la vesícula, que se veía inflamada, que mejor se la quitara, y entonces se la quitaron. Esto fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.